Buen día Buen día Benito, buen día Benito, buen día Benito, buen día Benito Buen día Benito, ¿te acordás de mí? Soy aquel que jugaba contigo en el jardín Te he buscado y rastreado, obsesionado para verte, qué suerte haberte encontrado al fin ¿Te acordás ahora? Caías a casa a cualquier hora, te comías mis moras Si sobraban las llevabas porque te obligaba una vividora Y ni vos sabías si esa señora era tu madre o tu tutora ¿Sabes quién soy? Es el que le contaste el final de una peli de Cowboys Y soy el dueño del libro de Tolstoy, al que le pegaste como tapa una Playboy Me acuerdo como si fuera hoy Y no está lejano el verano que me robaste el aeroplano Seguiste y te fuiste sin sutileza con mi gata hacia mesa Mi joystick, el cubo de Rubik y una pieza del Mecano Buen día Benito, ¿te acordás que te reíste de a mi acné juvenil? Te creíste viril y me dijiste sarcástico, te rompo la cara agil Y no te dejas sano ni el cirujano más práctico de Berber Hills Y lo hiciste, me la diste en la nariz ¿Ves esta cicatriz? Fuiste vil, no me dieron diez puntos, me dieron mil Y ahora soy un símil de las líneas de Nazca En el frío de Alaska o en el calor de Brasil Hace memoria, me robaste la novia en preparatoria Yo la quería y vos te la llevaste a la cama Con no sé qué historia Y por escoria te hice la cruz mientras me hacías la vez de la victoria No son teorías mías, vos fuiste el que tentó a mi hermano con esas porquerías Te sobró cobardía y te valtó decencia cuando lo viste temblando, luchando con la abstinencia Buen día Benito Buen día Benito Me vine a visitar Buen día Benito Buen día Benito Buen día Benito Me vine a visitar Buen día Benito Te olvidaste que tu padre era el jefe del mio y que por libre albedrío lo tuviste en tu vida Lo he hecho del trabajo aquí el invierno tan frío. Me da escalofríos cuando ese lío rememoran. Porque ahí aprendí que los hombres también lloran. Y entonces, ¿por qué esa vez llamaste al 911? Dijiste que no hablé y me denunciaste a la policía. Vos eras culpable, yo inocente. Y dijiste que el incidente era culpa mía. Pero hoy tengo con la justicia una cita. Y no será en vano. Tanto recé para encontrarte a la virgencita y a San Galletano. Que después de esta visita seguro quedamos a mano. Buen día, Benito. Buen día, Benito. Me vine a visitar. Buen día, Benito. Buen día, Benito. Me vine a visitar. Y entonces, ¿por qué esa vez llamaste al 911? Dijiste que no hablé y me denunciaste a la... ¿Por qué? No me sale. ¿Por qué no me sale? ¡Homero! ¡Homero, por qué no me sale, Homero! ¡Homero! 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 ¡Homero!